¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Pero aquí ya obedece a un interior mucho más serio y en parte de la situación mucho más cabrona. Por ejemplo, si no existiera lo que argumentas, no pasaría a un Kumamoto en Guadalajara, ¿no? Y se me hace un ejemplo de un padre de una candidatura juvenil. Yo conozco a todo el equipo de ese cabrón y son chavos, y entonces de repente llegan y dicen La labor fea fue convencer a las señoras y a los señores y a la gente más grande de Oigan, también tenemos buenas generas y felinos, ¿no? Y lo he dicho ahorita en conferencias, ¿sabes? Cuando el curso de la República quiso tocar fuerzas de medios tradicionales, todos nos mandaban a la fregada y... Y ahora lo que pasa es que de repente se descubrió que ¡Ay, güey, los mineros les gustan las noticias políticas! ¡Hay que hacer 25 shows de eso! Y ya es diferente. Y te marcan ellos como que tuvieras la vuelta de campaña, ¿no? Es como una reacción que hay a eso. Pero yo creo que hay esperanza en cuanto... Los mineros quieran dejar informarse. Así que para allá vamos, no nos falta mucho. ¿Sí? Llorando Morales es interesante. Y descubre todo esto que te sientes, o sea, candidatos que quizá pueden tener contigo los funcionarios o los candidatos. ¿Cuál es tu visión? Solo cambia. O sea, ¿cuál sería este candidato que, según lo que tú has visto, se puede formar, o como de qué a tu rompecabezas estará hecho? Yo creo que tiene que ser alguien que hable con la verdad. Porque se nota mucho, ¿sabes? Y se va a notar más si existe un canal como el Pulso de la República que se trata de analizar las cosas que dice cada uno. Antes pasaba que si un candidato la regaba y se salía en un periódico o salía en otro, dependiendo de cualquier partido fuera. Ahora, yo siempre creo que el Pulso de la República se agarra paredes. Y si alguien dice una pendejada, se va a poner, ¿no? Entonces es... No digo que... Creo que la manera de que se gane el voto o el favoritismo de la gente va a ser de la manera más honesta del mundo. Y esa va a ser la labor más difícil. Porque todos tienen con esta conquista, ¿no? O sea, tienen por un lado a Morena, pero Morena está venjando. Y se venjando. Hay un video ligando dinero, güey. Y por otro lado está... No sé, pueden ser ejemplos de cada uno, ¿no? Entonces... Todo de lo que sea, güey. O sea, y es padre. Entonces va a tener... No queremos un santo. Nomás queremos alguien que nos diga la verdad. Sí. Sabemos que nadie es un santo. O sea, no hay el político perfecto. O sea, por lo menos lo que no es un antiguo. Eso. Es sencillo. Perdón. ¿Ustedes que ya despertó, por así decirlo, México en cuestión política con partidos? Perdón hace mucho. O sea, mira. Desde el momento que te pones a pensar que el 2018 fue una de las elecciones más conservadas de la historia de México. O sea, todos estuvimos bien pendientes en el proceso electoral, pero nosotros fueron a América chivas, cara. O sea, de verdad. Y no solo tú y yo. O sea, banda de chavos estaban así todos con las elecciones. Bueno, y pasó con el Bronco, y pasó con Sumamoto, y pasó con N. O sea, acá está una pabullada al PRI. Pues ahí sí tiene que recuperarse, tiene que empezar a... O sea, siento yo que este Game of Thrones mexicano ya está jalando. Y entonces, no solo... No hay miedo. No hay miedo. Pues más bien hay desconfianza. Y con justa razón, ¿no? Toda la vida se han echado mentiras. Todos vimos el... Todos vimos el titular de Éxito de Peña, Libero, que estaba en todos los periódicos, ¿no? Y todos vimos el video de este vato yéndose al baño abucheado. Y todos los periódicos nos metían la cara. Entonces, güey, ¿a quién le hago caso o no? Entonces, yo creo que lo que trae internet va a ser una... Es como una criba de todo esto que pasa. Porque, al repente, ya nadie lee el periódico porque quiere escuchar las buenas noticias. Y ya empiezas a informarte a través de otros medios en el que te dices la cuenta. Sí. ¿Cómo evalúas el contenido a la hora de prepararse el programa? Y si este contenido ha tenido que evolucionar, ¿no? No, no creo que haya tanto como evolucionado. No, 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 no. No, no, no. No, no. Lo que hacemos es que procuramos que lo que vayamos a tener en el que eso sea en el imaginario de la gente. Es decir, que esa noticia se vaya... Voy a pasar dos cosas. Una, que vaya a estar viniendo toda la semana. Otra vez que se nos da algo muy importante Por ejemplo, la noticia del NSA El tiempo a Segovia, a Cedesol Salió una invitación y es un campeonato internacional serio Y más vale que el gobierno haga algo porque está muy de la chica Entonces, también asumimos un poquito el cabezón para arriba Con base en lo que más nos interesa Es una cosa bien fe Es caro todo Es una cámara de príncipe Es creerlo, no hay votaciones Con el mismo contenido, hay algo innovador Entonces, ahí queremos, obviamente cerramos temporada de curso de diciembre Cerramos temporada de chico y yo también Empezamos por el radiofón con la E12 Marcos, Marcos Empezamos por el radio Hay un proyecto bien, bien, bien padre Ok, por parte de lo que es voluntarios de Tijuana Innovadora Quería preguntarle que usted, bueno, tú consideras, ¿verdad? Que a medida que va creciendo tu programa, como dices tú, ya fue un transcurso de cuatro años Que ha crecido progresivamente Y ahorita acabas de comentar que de cierta manera te comprometes a que las elecciones que vienen Crees que de cierta manera tu noticiero vaya a influir en las decisiones de las personas ¿Por qué? O sea, porque nuestro noticiero no es periodismo ¿Sabes? Pues es una réplica de los periodistas Pero, no, no Yo sé, lo que quiero que influya es que te pongas trucha y te pongas a investigar Te pongas a investigar qué candidato está diciendo qué Pero tanto así como influir en la opinión pública, chale, no creo O sea, porque nunca ha sido ese difícil punto de la neta O sea, ojo con eso porque es un programa que primero es en comedia y segundo es en media O sea, hay gente muy seria y preparada y listísima para ese pedo Oye, esa gente debe de escuchar, oye, yo me pongo pelucas y llevo las noticias O sea, es serio Digo, sí, tenemos mucha banda que consume noticias a través de nosotros Pero siento que es porque... Espero pensar que es porque después se van a especializar en eso O sea, después van a decir, ah, está bueno el pulso, pero está bien chingo en la columna de Carlos Bush O sea, un poquito para allá Ok, gracias No, nunca queremos No, hay una pregunta Chicos Gracias Les agradecemos a su director Gracias 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 Gracias.